El licenciado Jorge Saldaña, docente en la Escuela Febrez Cordero, manifestó que conjuntamente con los estudiantes del plantel se está implementando la creación de huertos escolares con la finalidad de que ellos se sientan motivados hacia una actividad agrícola. Ven aquí en la escuela con los alumnos que están aquí, los alumnos aprendiendo a querer la tierra, amar la tierra, respetar la tierra, porque eso es lo nuevo que tenemos aquí con los muchachos de 9 años, sobre todo aprendiendo a hacer la siembra para huertos escolares. El beneficio es para ellos, el beneficio es para la familia de ellos, para su papá, su mamá, porque ellos también están colaborando también bastante con sus hijos aquí en la escuela. Sobre todo tenemos aquí, sobre todo las plantaciones que están haciendo los alumnos, tenemos allí bastante, por ejemplo, allí se puede tomar culantro, rábanos, los que están sembrando allá las niñas, también están sembrando allí bastante siembra. Ya en este, todo este primer quimestre se va a lograr la siembra de toda esta área de aquí, están, de 9 años están aquí y 8 años, los 2 años están trabajando aquí en huertos escolares. Agregó que algunos estudiantes que nunca antes habían tenido este tipo de experiencia, están aprendiendo a darle más importancia al cultivo de la tierra. Ya aprenden los niños ya a trabajar, algunos que nunca han estado acostumbrados a trabajar la tierra, se dan cuenta de que es un cambio enorme, hay unos que han estado en otros países, en España, que han venido de allá y dicen que están muy, ven, diferente, ¿no? Y están aprendiendo aquí a querer, amar a la tierra, a respetarlo, sobre todo porque se están dando cuenta de que la tierra nos da de comer a nosotros, ¿no? El objetivo de cumplir es que los niños aprendan a cultivar porque su papá también tiene fincas aquí, aprendan a trabajar con sus padres y para que ellos también más tarde cosechar. Porque de aquí lo que están haciendo siempre es para ellos mismos, se reparten después la parte que les ha tocado para las cosas. Cada clase que vienen ellos, vienen trabajando, 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 trabajando toda esta parte de aquí, con los papás también que sí les ayudan también bastante y para... Finalmente hizo un llamado a los padres de familia para que sigan apoyando a sus hijos, ya que ellos más adelante bien pudiesen convertirse en entes productivos para el país. A que sigan a sus hijos apoyando, que lo sigan a sus hijos para que ellos sean más tarde, como siempre se lo ve, el futuro de la patria. Anaí, estudiante del plantel, manifestó sentirse muy entusiasmada con los huertos escolares, ya que este tipo de prácticas agrícolas no se realizaban en la institución donde antes cursaba sus estudios, la cual estaría en España. Bueno, yo me siento contenta porque es primera vez que estoy trabajando en todo esto. Yo vengo de España y en España sinceramente eso no... o sea, no existen los huertos escolares. Entonces para mí es un gusto poder aprender cosas nuevas. Finalmente hizo un llamado a sus compañeros para que sigan colaborando en beneficio de la institución, por intermedio de la producción agrícola. Que trabajen y que colaboremos entre todos para que las plantas puedan sembrar y tengamos un huerto escolar bien bonito.